Si me dices con quien andas, te podes decir quien eres, son consejos que me dabas, de pequeños y mayores, con verdades como esta, empezamos juntos a vivir la vida, teniendo al principio nuestro año, como inolvidable, punto de partida, jugando sin maldad, nos creamos ya no se cuantas veces, llegó la pureza, y nos contamos los secretos más verdes, poncamos una mitad, que nos libró de bastante mal ojo, llegamos a ser adultos, y seguimos juntos, dando los apoyos, con razón decía mi padre, un buen amigo vale más que un retorno.